¡Ay, chicos! ¡Ay, qué buena! Una siesta de tenido hoy, pero ya es hora de levantarnos y es un nuevo día, muchachos. Bueno, el día ya había empezado hace rato, pero me fue a descansar un ratito porque necesitábamos descansar un ratito, ¿sí o no? ¡Ay! Por cierto, miren, para los que no supieron, me tuve que transformar en una TV Woman. Así que ahora siento un poquito el poder de lo que son los TVs. Miren, miren, lo mejor de todo es que me queda increíble. O sea, miren lo impresionante que me queda. No, no, un televisor rojo. Ustedes tienen normalmente televisores de otro color. ¿Qué televisor rojo a mí se subida? ¡Ah, miren, qué increíble! ¡Ay, qué se ve hermoso, muchachos! Pero bueno, el cambio parece ser para bien, la verdad. Como les digo, casi, casi, casi me muero, muchachos. Tenía que cambiarme, sí, tenía que serlo. Bueno, al menos así me salvaron Speaker Woman y Timmy Man. Así que por lo menos ahorita me siento bien. El cambio se ve, no sé, mejor. Ustedes diganme en los comentarios. Por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Que ya vamos a llegar al millón. Así que denle al botoncito. Por cierto, la palabra del día de hoy, muchachos, va a ser TV. Los que pongan TV les daré un corazoncito. Y la meta de likes va a ser 2.300 likes. ¡Sí! Pero bueno, 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 bueno. Como les seguía diciendo, hay que un poquito adaptarnos al cambio. Somos un poquito más fuertes ya de lo normal. Tenemos un poquito de cosas que vamos a ir, pues, con el tiempo, ¿no? Viendo qué tenemos de diferente y así. Pero vamos, mientras tanto, a comer un poquito de tacos que me muero de hambre. ¡Cabalardo! 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 ¡Qué tal! ¡No me besiste! ¡Estoy yo, Mora! ¡Talso yo, mora! ¡Mírame! ¡Ay, sí, cierto! Ahora te estoy viendo mucho diferente. O sea, muy diferente que la última vesel. veo que ahora te has convertido en una team y más creo que se llama a perdón es que el pueblo no enseñaban inglés pues si se te queda bien el televisor rojo pues si esos botones de la televisión la verdad que todo queda muy bien con mi no contigo totalmente y también también ya todo eso está con sus televisores como el día de ayer y tú no me puedes decir algo bonito adiós y el cabalado siempre está gracioso chicos pero es cierto este cambio la verdad me rejuvenece y me da más vida me da más tranquilidad ay no sé todo parece más bonito la verdad es que a mí me encanta el cambio que estoy sentí estoy teniendo por aquí por aquí como estás bien y tú cómo te sientes con tu nuevo cambio y pues la verdad es que se siente un poco distinto en la parte de la cabeza pero pues era para salvarme la vida y que estés bien pero si me siento bien me siento más rejuvenecida y todo y tú cómo estás qué tal todo explicar guaman muy bien estaba viendo por aquí se oía escribir hizo algo y pero como veo que no me voy te dejo mora te vas te vas si yo me tengo que ir tengo que ver si está todo bien por el pueblo pero el picker woman que pasa si estás llegando estás haciendo un chequeo y veo que está todo bien te encuentro bien ah bueno andate chao mentira ese fue es una broma es una broma ella sabe me cae tan bien el picker woman la verdad la verdad es que es muy buena gente el picker woman es increíble ay que bueno que haya llegado al pueblo picker woman ah porque sinceramente me cae muy bien pero muy bien pero vamos a seguir viendo caminando con el nuevo cambio uy y estos esquíberis que están aquí que hacen estos esquíberis aquí los voy a derrotar no toma toma esquíberis toma esquíberis uy son muchos ay justamente es en el lugar es en el lugar donde donde perdí donde casi pierdo la vida pero quien esta por ahí quien esta veniendo por detrás que tal ahora si esquíberis tontos pam jaja ay quien es ese y ustedes también uy 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 vamos a cargar este ultimo y pam pam para un poco tarde pero listo está pero estamos todo está bien señorita sí 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 estoy 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 bien pero y tú 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 quién eres no nunca te había visto por acá yo 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 soy el mismísimo soy un tema claro pero soy al de un gusto y me gusta la exploradora y cuando vuelo ok ahora ok un gusto mora que por cierto qué linda televisión tiene la cabeza muchas gracias muchas gracias a mí también me gusta miren es como un nuevo cambio y la tuya también está muy bonita es como ah muchísimas gracias es como un estilo clásico porque no es plasma sí sí no claro es como un estilo clásico pero pero no mi tele no se compara como la de usted la usted es muy linda detallada fina y hermosa ay qué bonito cómo no te había conocido antes recién llegaste ¿verdad? sí recién llegué pero qué bueno que este el destino nos haya juntado los dos juntos ya sí yo creo que no nos hubiésemos igual conocido antes si me hubieses visto con la antigua cara porque era una humana o a lo mejor ya te había visto no sé pero bueno pues a mí sé que estamos acá y te veo muy solita y no te gustaría ir a comer algo me estás invitando a comer si nos conocemos y ya me estás invitando a comer ah pues claro no puedo dejar pasar esta belleza que se vaya entonces es una cita o sea recién nos conocemos y es una cita ah sí una cita ay no puedo creerlo recién nos conocemos y ya me está ay a mí también me gustaría ir la verdad a esa cita para para conocerte un poco mejor por cierto si ves ahí a los tacos de un tal cabalardo no vayase está un poquito enojado hoy día no sé por qué no voy ahora medio enojadito hoy pero sí 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 acepto ir a una cita contigo muy bien muy bien entonces este parece si vamos sí vamos ay chico no puedo creerlo entró por mí en tv woman y ahora estoy en una cita con un tv man de qué me 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 me